Por los sueños colectivos Derramo amor para llegar a destino Camino hacia el sol por los sueños colectivos Derramo amor adentro Esta historia de amor ayer floreció Amor argentino, argentino amor Algo cambió, realmente cambió Y nos enseñó Algo cambió, realmente cambió Un día se encendería amor Porque la victoria se conquistó Abriendo caminos de cara al sol Luchando entre todos, para todos, no más Esa es la verdad Porque la esperanza no es esperar Hay que ser linda a buscar la verdad Que hubiese sido del pueblo Si de general Perón Pero mucho más que eso Que hubiese sido de Perón Sin su pueblo argentino Aliente y trabajador Sin su pueblo argentino Aliente y luchador Segunda Con los sueños colectivos De libertad De libertad Para llegar a destino Con justicia social La cultura del trabajo Esa es la paz El amor todo lo cambia Ay, cómo no Sin amor nada es posible Ay, no, no, no El amor todo lo cambia Ay, sí, señor Adentro Evita y Perón Nuestro gran amor Amor colectivo Verdadeo amor Evita y Perón Solo un corazón Por nuestra liberación Evita y Perón Solo un corazón Por nuestra liberación